¡Está aquí! ¡Ahí está ese capullo! ¡A nuestro chico le han dado bien por el culo! ¡Estamos jodidos! ¡Mirámonos! ¡Ese cabrón está en esos arbustos! ¡Ese cabrón de mierda! ¡Es hora de salvar el pellejo! ¡Eh! ¡Los muy cabrones han matado a uno de los nuestros! ¡Ah! 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 ¡Lo tengo atorralado! ¡Ahí abajo, chico! ¡Es hora de salvar el pellejo! ¡Ah! 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 ¡Joder! ¡Me rindo! ¡Ya he tenido bastante! ¡Me rindo, tío! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Me-! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!